Estos videos grabados por aficionados se revelan el grado de irresponsabilidad por parte de la ciudadanía en lugares como la parroquia Picoasá en Porto Viejo y en el Cantón Santana. Eran visibles las celebraciones por la bajada de Reyes sin distanciamiento social. Los médicos están conscientes que en las próximas semanas deben estar preparados debido a que las personas no entienden que las aglomeraciones provocan contagio de COVID-19. En la cuarta semana de enero y la primera de febrero un repunte de casos y por eso estamos trabajando y preparándonos para si es necesario convertir más camas hacia pacientes COVID-19. En Manta, el número de casos de pacientes con COVID-19 ha tenido un ligero aumento en estos últimos días, según Raúl Castro, vicealcalde del Cantón y médico de profesión. Tomamos en el COE las medidas de que mantuvimos las medidas y seguimos controlando para que la gente no colabore y siga todas las medidas generales y las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. De las 36 camas UCI para pacientes con COVID-19 en una ciudad para cerca de 300.000 habitantes, todas están ocupadas. Se lleva a cabo una brigada médica con equipo especializado después del desorden por las aglomeraciones en la provincia. Desde la parte epidemiológica, haciendo los trazos adecuados, haciendo los cercos epidemiológicos para ver dónde son los lugares que están más afectados y para poder intervenir. Pero nuestras brigadas andan por los diferentes sectores de la ciudad trabajando. En el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, los pacientes ingresan al área de triaje y de acuerdo a su valoración, son derivados al área de hospitalización u otros hospitales de la provincia. Los pacientes hospitalizados que tenemos aquí son graves, están con esa característica y le damos asistencia a ese tipo de pacientes. El panorama no cambia en lo absoluto en Puerto Viejo. En el Hospital de Especialidades, todas las camas están ocupadas en las áreas UCI. Aquí tenemos hospitalizados hoy 59 pacientes con COVID. Como le dije, tenemos 28 de 30 camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas. Y en el área de emergencia, de nuestras 40 camas, tenemos ocupadas 13, tenemos un porcentaje de 33 por ciento y en el de hospitalización, de 30 camas ocupadas el 22. Las personas que ya pasaron por esta enfermedad y que se han recuperado, recomiendan usar mascarilla y tener el cuidado necesario. Ellos sobrevivieron, pero otras personas no se salvaron de la muerte. Me mantuve ahí como mes y medio, mes y medio, aislado. Hasta hacerme la tercera prueba que ya me salió totalmente negativo. Eso te produce paro respiratorio y caes y mueres, los que se han muerto. Yo me sentía muy frustrada porque vengo sabiendo esto hace mucho rato y nadie me quiere escuchar. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.